Buenas noches, lo que vine a exponer más que exponer todas las características de C es como dar una introducción a cómo se realizan estos programas y dar unos breves ejemplos de cómo se hace. También dar como un recuento de la historia de C y de ventajas y desventajas que tiene este lenguaje frente a otros y frente a lo que supuso inicialmente que fue como cambiar ese lenguaje del saldador a algo que fuera un poquito más digerible para las personas. Tampoco voy a explicar algunas cosas que dijo Pablo que se las iba a explicar. Esta es simplemente una charla introductoria como para entender más o menos cómo funciona C y ponerlo como en marcha. Realmente, como vemos ahí, la historia es que es basado en B, que también lo hicieron en los laboratorios de AT&T. Entonces acá vemos que entre 1969 y 1973 se realizó en los laboratorios B. A quien se le atribuye el reconocimiento por desarrollar el lenguaje C es a Dennis McAllister-Ritchie. Realmente él no fue el único que le metió la mano a esto, sino que lo hizo con otras personas. Entonces el reconocimiento puede ser de él sumado con personas que pertenecían a los laboratorios B. Realmente C necesita un uso intensivo de indentación y conocer a fondo todo lo que implica el manejo de punteros y direcciones de memoria. Ahí vemos que se alinea muy bien con lo que es Assemble, que es lo que nos permite manejar la máquina a muy bajo nivel. Acá yo encontré un parrafito que a pesar de que es larguito nos dice más o menos cuándo debemos utilizar o no sé para nuestros proyectos de software. Actualmente los grandes proyectos de software se dividen en partes dentro de un equipo de desarrollo. Apenas aquellas partes que son más burocráticas o de gestión son los recursos del sistema. Se suelen realizar en lenguajes de tipo dinámico o de guión, que son llamados también script, mientras que aquellas partes críticas por su necesidad de rapidez de ejecución se realizan en un lenguaje de tipo compilado como C o C++. Hasta ahí nos dice que cuando necesitemos algo que deba realizarse muy rápido, debemos realizarlo en lenguajes como C o C++. Podríamos encontrar muchas bibliotecas, por ejemplo, que tienen que ver con tiempo real que están hechas en estas librerías. O sea, grabación de tiempo real, de audio, video, fusión de videojuegos, que también debe tener su tiempo real. Entonces ahí, cuando toquemos esas partes que son muy críticas para la velocidad, entonces deberíamos utilizar un lenguaje de este nivel. Acá dan una proporción de que si después de hacer la división las partes críticas no superan un cierto por ciento del total, aproximadamente el 10%, entonces todo el desarrollo se debería realizar con lenguajes dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros encontramos que la parte que debe hacerse en tiempo real o muy rápido, realmente no supera el 10% del proyecto, pues debería realizarse todo en un lenguaje de alto nivel. Entonces, pues no hay tanto problema. Esto debido a que el costo de mantener programas en C es muy alto y pues si las cosas no funcionan tan bien y la idea es que tiene menos de ese 10% e incluso así sigue lento, se puede considerar una inversión en un nuevo hardware. Entonces ahí no hay problema. Las ventajas que encontré de este lenguaje es que nos permite tipo de datos estáticos. A pesar de que encontramos tipos, está débilmente tipificado porque al final de cuentas, como veíamos con Omar, la interpretación de los flujos binarios, ahí puede ser de lo que uno quiera considerar. ¿Quiere considerar este byte como entero? Considérelo como entero. ¿Quiere hacerlo como chat? Considérelo como chat. Se considera de medio nivel, pero con muchas características de bajo nivel. Acá hay muchos ejemplos de compiladores, de microcontroladores que utilizan una sintaxis híbrida para incluir assemble dentro de las instancias de C. Quiere decir que dentro de un por se puede abrir ciertas instancias que son ASM y escribir ahí instancias de assemble sin problema. Tiene las estructuras típicas de alto nivel, esas estructuras pues son el por, el while, el live, el switch y todas estas que pues hemos visto. Lo de control a bajo nivel es que hay sintaxis que me permiten escribir solamente un bit de por ejemplo de un char. Como lo veíamos anteriormente en la charla de assemble, si nosotros tenemos una letra, eso va a ser un byte, va a ser un char. Pero entonces si nosotros solamente quisiéramos escribir el quinto bit, si quisiéramos cambiarlo, no sé, de un uno a un cero, ¿cómo haríamos un lenguaje de alto nivel? Nos quedaría demasiado difícil hacer cosas de ese estilo. Nos tocaría de pronto utilizar librerías terceros que nos permitan hacer eso. Cambio de eso está soportado en C completamente. El núcleo del lenguaje es simple, eso quiere decir que realmente cuando se compilan los programas estos son lo más livianos posibles, intentan no tener muchas, muchas, muchas librerías para las cosas básicas, sino que se vaya extendiendo el proyecto a medida de que se van necesitando cosas. Esta característica fue muy importante debido a que pues los computadores en la época que se comenzó a desarrollar esto, pues tenían muy bajas características. Si ellos intentaran no sé, correr una instancia de PHP o de lenguajes como Ruby, cosas así, entonces los programas se demoraría mucho resolver las actividades, por eso ellos utilizaban un núcleo de lenguajes simples para poder hacer los lenguajes simples que pesaran lo menos posible y que también fueran muy rápidos. Los múltiples estilos, acá se representa con un ejemplo de una programación estructurada, que lo que significa es que el programa no tiene unas rupturas elementales, llamémoslo así, como si puede suceder en Assemble, si ustedes realizan un salto a una posición de memoria, probablemente otra porción de código que hacen utilizar. Entonces desde ese inicio se rompe como la estructura del programa y se hacen como bloques que no son utilizados. Por ejemplo, si mi programa hace, no sé, que si introduzco la letra A, ejecuta cierta instrucción y si es la letra B, otro conjunto de instrucciones, entonces en Assemble se produce esa estructura, entonces ese sería uno no estructurado. Estructurado es que no se presentan como tales esos bucles, a no ser de que uno haga cosas extrañas en el lenguaje. Los tipos se supone que impiden operaciones sin sentido. Como hemos visto con Assemble, hay realmente zombies y podría yo realizar cosas locas, como un actor entre un char y un entero o cosas así. Entonces este lenguaje lo que hace es que impide esas operaciones sin sentido. Es un lenguaje de preprocesado, macros y archivos fuentes. Eso quiere decir que, como lo decía también Omar, que eso fue muy importante, este lenguaje ese luego se procesa algo más que luego es compilado a binario. Ahorita vamos a ver ese ejemplo. Acceso de memoria a bajo nivel con punteros, interrupciones del procesador con uniones, entonces también se pueden aplicar esas dos características que veíamos de Assemble, que era apuntar a direcciones de memoria y realizar interrupciones. Y los conceptos acá son llamados punteros y uniones. Los parámetros de función pueden ser por valor y referencias al pasar la dirección de memoria. Eso quiere decir que, no sé, miremos una función en C. Algo así, no, voy, no, una que tenga valores. Estos. Estos de acá, estos valores pueden ser direcciones de memoria o pueden ser valores. ¿Qué quiere decir? Que si cuando yo ejecute esta función suma le pase un 5, podría haberle pasado el valor 5 o una variable que estuviera en algún registro de la pila. Entonces puedo utilizar o esta anotación o la anotación de apuntadores, que es con este asterisco, que lo que hace es que recibe es una posición de memoria y no como tal un valor. Entonces así se puede definir esas dos. Punteros. Esa utilidad de punteros en las funciones y tener variables estáticas permite una rudimentaria programación orientada a objetos, como entre comillas, realizando encapsulamiento y polimorfismo. Bien. La idea del lenguaje que procedió a este que fue C++ fue agregarle la programación orientada a objetos a C, pero lo que hacía realmente ese C++ era que compilaba eso a C y de C se realizaba la compilación. Entonces sí se podría realizar esto, pero resulta ser confuso en C, entonces por eso se inventaron otro lenguaje para realizar la programación orientada a objetos. Una programación pues un poquito más limpia y clara. Hay que recordar que cuando crearon esto, las personas que sabían programar no eran cualquier personas, no eran personas que se acercaran a la programación. Ay, hagamos algo así. No, eran personas muy pro y para ellos ese lenguaje era apenas. O sea, todas las características que tienen, todas eran utilizadas y entendidas enteramente por los que programaban C. tipo de datos agregados, struct, que permiten que datos relacionados con un empleado tengan un ID, un nombre de un salario. Es como un tipo de instancia de un objeto y se combinen y se manipulen como un todo, como una variable empleada. Eso quiere decir que de ciertas maneras podemos hacer objetos que tengan características como el programa en lenguajes de más alto nivel. es un lenguaje muy eficiente y a pesar de que es un lenguaje que es difícil de aprender, es uno de los lenguajes más portados. Quiere decir que tiene compiladores para casi todos los sistemas conocidos. Tanto sistemas embebidos, como los microcontroladores, como otro tipo de sistemas de cualquier IND. Facilidad de programas modulares, que eso era muy difícil o sigue siendo difícil en Assemble. Tener una cantidad de archivos, de pronto organizar un poquito más qué hace este archivo, qué funciones cumple este archivo. Se hacen de manera más fácil en C. y me permite también utilizar bibliotecas existentes de una mejor manera. En Assemble se presentaba que, por ejemplo, las etiquetas de las direcciones de memoria eran únicas para todo el programa. Eso quiere decir que cada vez tenía que usted rebuscarse en etiquetas más elaboradas y si de pronto esas coinciden con el programa de alguien más y usted quería unirlos, entonces le tocaba analizar un poquito y cambiarlas y revisar todo eso. Entonces eso es bastante cansón. C, como lo dije por acá, es el más portable, a pesar de que es de bajo nivel, me permite utilizarlo incluso en mi interfaz web. Entonces acá, el primer hola mundo puede decirme, compilé el programa con esta instrucción y acá la puedo ejecutar. Entonces ahí está el primer hola mundo y sin ni siquiera, o sea, con dos filas, sin ni siquiera hacer nada. Y el conjunto de bibliotecas que están disponibles en el lenguaje C son las que aparecen en esta lista. A ver... Como lo vimos ahorita en la charla de Assembler, para comunicarle al Kerner que necesitaba comunicarme con él y realizar una salida estándar y luego que me cerrara la salida estándar, me tocaba hacer una cantidad de cosas grandísimas. Entonces se crearon un conjunto de librerías que me permitan utilizar esas características de forma mucho más fácil. Solamente con llamar unas cabeceras, unos headers, por eso la extensión .h, pudiera realizar esas acciones muy fácilmente. Que si quería utilizar un tipo de dato flotante, solamente tuviera que agregar esta cabecera y ya. así como muchas... con muchas... Una de las más importantes, o de las que siempre se utilizan para hacer scripts, es esta. Standard I.O. Como... Standard Input Up. Esa es la que vamos a utilizar más adelante. Y acá pues se puede ver cada una de esas características. Ehm... C... Fue ampliado por cada una de las... Como era pues... Relativamente libre. La especificación. Cada uno intentaba... Utilizar una versión de CD diferente. Dependiendo pues de su arquitectura y de sus... Necesidades para cada procesador. Entonces acá se crearon muchísimas versiones. Pero pues como tal, hoy utilizamos más que todo una ASCII. Y... Incluso el compilador. Que en este caso vamos a utilizar el de GNU. El compilador de CD de GNU. El... Dependiendo de las instrucciones que tenga, automáticamente detecta cuál es el compilador. O... Bueno, sí. Cuál es el subcompilador que se va a utilizar para compilar ese C. Entonces por eso casi que no hay ni problema. Podríamos copiar cualquier... Eh... Instrucción de C de por allá de algún lado. Y el compilador de C de GNU. Automáticamente va a detectar qué versión es. Sin problema. Eh... Estas carencias. No son como lo que siempre uno ve. Ventajas, desventajas. No careces. Porque estas carencias. A pesar de que no están en el... En el lenguaje. No quiere decir que sean desventajosas. Por ejemplo. No hay una recolección de basura nativa. La basura nativa. Nosotros la consideramos como... Mmm... Las variables que uno va dejando ahí como... En el... En la pila del programa. Sin utilizar. Y no las vuelve a utilizar nunca más en la secuencia. Entonces. Existen... Eh... Software embebido dentro de los programas de alto nivel. Que él va mirando dentro de la secuencia. Cuáles se vuelven a utilizar o cuáles no. Y va limpiando los registros. Pero acá no hay una recolección de basura nativa. Eso quiere decir que a uno le toca estar muy pendiente de... Y acá utilice esto. Y no lo va a volver a utilizar. Puedo reutilizarlo. O simplemente borrar ese registro para... Utilizarlo en otra cosa. Y así. Entonces eso hay que estar mucho más pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que es una carencia. Puede ser ventajoso si lo que deseamos hacer. Es un programa que... Pues sea muy rápido. Que sea muy liviano. Y demás cosas. El garbage collector que tienen algunos lenguajes. O el recolector de basura. También supone un gasto de memoria adicional. Pues pues... No es tan bueno si... Si lo que queremos hacer es... Escutar instrucciones en un microcontrolador. No tiene soporte nativo de programación orientada a objetos. Eh... No tiene funciones anidadas. O sea una función dentro de otra. O dentro de la que le sigue. Que eso es más o menos lo que se hace en... En muchas clases. Eh... En la programación de orientada a objetos. Eh... No tiene... Soporte nativo para programación multihilo. Quiere decir que trabaja solamente con... Una fila. Con un... Program counter. Con un contador de programa. Y ya. No... No me permite hacer... Programación multihilo. O conectar... Eh... Respuestas entre procesadores. Eh... La programación resulta ser un poquito lenta. Y más para los principiantes. Entonces el que se conocía todas las lenguas... Las... Las que... Las instrucciones. Y aparte de eso era mecanógrafo. Rrrrrr. Escribía rapidísimo. Pero al que era un principiante. Que no conocía las instrucciones. A él le tocaba ir y buscar. En cantidad de ejemplos. A ver cuáles se le servía. Y comenzar a jugar. Y compilar. Y... Resulta ser muy dispendioso. Esos ejemplos. Y más cuando el proyecto es de gran envergadura. Porque pues para analizar. Eh... El funcionamiento de una pieza local. Probablemente toque compilar todo el proyecto. Y eso resulta ser... Lento. Entonces la programación resulta ser lenta. Y... Más para los principiantes. Debido a que el compilador de C. Apenas traduce. Acá vamos a realizar un programa en C. Pero... En determinado momento podemos ver. Cuál es el equivalente en assemble. Como para tener una... Una idea de cómo funciona. El mantenimiento... De ese software. Es difícil y costoso. Hoy en día. Todo el programa. Los programas que utilizamos en C. Prácticamente ya están hechos. O sea. Nadie les mete la mano en esas cosas. Probablemente no. A excepción de una cosa como el kernel. Que pues es manejada por personas que son muy bien preparadas. Sino que uno utiliza sus programas en C. Y ya. Lo reutiliza de pronto. O lo envide en programas de alto nivel. Para realizar acciones. Por ejemplo. Hemos visto procesamiento de imágenes. Que consume a veces muchos recursos. Entonces se trabaja desde Python. Llamando bibliotecas hechas en C. Que son mucho más rápidas. Y trae resultado al lenguaje de Python. Que es más entendible. Para realizar interfaces gráficas. Y todo eso. Entonces es por eso que. Digamos eso. Llega al momento. Ya ni se mantiene. Sino que se realizan una vez. Y se siguen utilizando. A no ser de que tenga bugs. Y cosas por el estilo. El proceso de compilación. Así como el proceso que vimos de hacer. Es también. A veces dispendioso. Cuando el. El proyecto es muy grande. Entonces se hace uso. De cosas como. Que es un archivo. Que me. Que almacena. Las instrucciones. Que se realiza. Para cada proceso. El proceso de. Preprocesado. De compilación. Y de enlazado. Entonces podemos realizar. Un archivo. Con las instrucciones. Para cada uno de ellos. El pre procesado. Como tal. Utiliza. O. Por ejemplo. Reemplaza. Las funciones. Include. Cuando hacemos el. Include. Stdio. Es lo que hace. Es que llama. Por allá. El código. Que tiene. Precompilado. DC. Y lo pone. Dentro del proyecto. Y a eso. Se le llama. Preprocesado. O sea. Coge ese. Include. Y lo reemplaza. Por todas las instrucciones. Que tenía ese archivo. De funciones. Eso lo vamos a ver. En un momentico. Entonces. Preprocesado. Compilación. Y enlazado. La compilación. Lo que crea. Es un código objeto. Eh. Que. Al final de cuentas. Es un bytecode. Pero. Cuál es. Es la diferencia. Que cuando yo realizo. El pre procesado. Me quedan. Archivos. De compilación. La compilación. Lo que hace. Es que me vuelve. Bycode. Cada uno de esos archivos. Y cree. Varios archivos. En un solo proyecto. Entonces. Me van a ver. Varios archivos. De código objeto. El código objeto. Ahorita vamos a ver. Tiene la extensión. .o. Y lo que hace. El enlazado. Eh. A través de ese linker. Es que es. Un componente. Que me permite. Coger. Todos esos objetos. Códigos. Que son bytecode. En archivos separados. Y me los reduce. A un programa ejecutado. O sea. Coge todo eso. Que estaba en muchos archivos. Y me lo vuelve uno solo. Y es el que yo utilizo. El compilador. Que vamos a utilizar. Fue iniciado por. Richard. Matthew Stallman. En el año de 1985. Para el proyecto. GNU. El necesitaba. Para realizar. Un sistema operativo. O sea. Como. Primera cosa. Para realizar. Un sistema operativo. Era un compilador. No podíamos hacer. Un compilador. Digamos. Un sistema operativo. Libre. Utilizando compiladores privativos. No era la idea. Entonces. Utilizando un compilador privativo. Crea un compilador libre. Y esto. Para el proyecto. GNU. Este. Compilador. De GNU. Utiliza. Otras utilidades. Como. Bin Utils. Que también. Hace parte. De este proyecto. Y. Lo que hace. Es que. Realiza. Algunas. Verificaciones. De los. De los. Códigos fuentes. Para realizar. Después. La compilación. Actualmente. El compilador. De GNU. No solamente. Compila. C. Que fue. Nació. Inicialmente. Sino. Que. Compila. C. Más. 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 C done. 2 c. Más. C cuida. 3. 4. Y. Ok. 2. 4. 1. 1. 2. 2. 2. error y cosas por ese estilo esta referencia no me acuerdo que es allá ese enlace acá fue donde saqué muchos de los ejemplos o de donde aprendí más porque pues está en español vamos a realizar un programa un hola mundo y vamos a realizar va a crear un directorio que se llama el programa y acá va a crear un archivo con que lo creo porque di no sé mucho y le voy a llamar hola.c lo primero que debo hacer es que si lo voy a ejecutar en un terminal como lo decía debo utilizar la biblioteca o la cabecera std de standard io.h de manera predeterminada la función que se llama es main esta pues puede no tener argumentos de entrada y dentro de paréntesis se establece dentro de corchetes se llaman estos se establece la entrada acá por ejemplo podría utilizar una de las funciones más utilizadas que es printf y acá utilizo hola y ya voy a hacerlo así como por hacerlo mal hecho así no como por mirar los errores listo ese printf entonces es una función que seguramente está definida dentro de esa biblioteca standard io lo que hago es utilizar gcc él automáticamente va a detectar qué tipo de ccc el archivo dc el archivo dc y digamos con eso ya compiló o debería haber compilado de manera predeterminada el archivo de salida se llama a.out entonces al ejecutarlo nos saca de una vez el hora ahí nos dimos cuenta que primer error no le di un salto de línea o pues no lo llamemos un error algo que no hice entonces como le hago el salto de línea sencillo es la cn y él por allá por debajo del compilador me reemplaza eso con las instrucciones correspondientes para realizar realizar el salto de línea listo acabemos de hacer nuestro primero la mundo pero hay unas opciones acá que nos permiten en el momento de la compilación revisar qué tan bueno es nuestro código la primera de ellas es vol entonces nos dice es muy bruto primero debe definir que la función main es de tipo entero que esa es la por defecto pero debería usted definirlo explícitamente como para que se entienda y aparte la según el segundo error dice control rich ta 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 function board return type tampoco tengo un reto para esa función o sea bruto póngale listo entonces vamos a ponerlo ese caso eso no con otros compiladores no sirve no es este compilador que le posibilita a todos los dos si lo que le dije ese compilador es bastante utilizado en cosas de alto nivel que los errores que salen de acá se representan en la interfaz gráfica quiere decir que tienen muchas funciones que permiten la depuración del código muchísimas o sea este es el que hace toda la vaina y el problema que es la aplicación prácticamente lo que hace es que lee la salida del compilador y las pone bonitas más o menos es eso las interpreta de alguna manera listo entonces este primero y acá me faltó el protector por lo general se establece cero y ahora si no nos salen errores se compila de manera correcta hay otro que se llama este pedantic es como al estilo de de no sé de linux torbax o sea si usted comete algún error por más mínimo que sea este pedantic como de pedante así ah se está haciendo una mierda de código a pesar de que funcione y esté bien es una mierda de código vamos a ver si nos sale algún problema no tal vez si le cambio la indentación vamos a ver vamos a ver si soy así bien chamón y no le pongo indentación a esta ah no maldito debe ser con algunas cosas más avanzaditas aquí tenis 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 pues es que el wall ya de por sí lo hace el wall ya vimos que eso lo hacía entonces no había problema no pero con el pedante por eso lo estoy diciendo ah ya con solo wall lo habíamos hecho y dado el mismo resultado pero entonces esos son los dos parámetros que encontré para mostrar como los errores hay otro que nos permite optimizar el código que es el comando time entonces al realizar la ejecución de esto nos vamos a dar cuenta que tan óptimo es nuestro código entonces uff permisión de night porque claro le hice fue hola.c y se llamaba a.a1 eso eso es lo que tarda realmente lo que percibe el usuario o algo así y lo que percibe el sistema entonces con esto podríamos nosotros cuando necesitemos aplicaciones de 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 lo que les decía ahorita del 10% de la ejecución de tiempo podemos utilizar el comando time para comparar cuánto se demora este programa que hice en C con respecto a que hice en Python y decir uy no la diferencia es muy chiquitica hagamos esa vaina en en que? en en Python que es mas fácil de mantener el primer ejemplo que voy a hacer de 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 un olamundo es sin parámetros eso quiere decir que puede ser este mismo ejemplo acá podría definir explícitamente que lo que entra es nulo voy y al compilarlo y voy a obtener el resultado ese es el primero el segundo comparamos entonces existen acá unos parámetros que se agregan de manera predeterminada que son y se me olvidan esos el entero arce como de argumento conteo y el otro que es arce que es de tipo char y se utiliza un apuntador para que los argumentos pasen como directamente de lo que es escribir a lo que se representa acá y acá se llama es ar b ese b si no supe nunca de que era entonces tenemos la cuenta y el arreglo de los parámetros que ingresa por el momento si compilo debería funcionar bien ahora quiero es que me imprima el número de argumentos que detectó entonces eso lo puedo hacer a través de la instrucción printf imprimo un salto de línea y acá utilizo una sustitución de variable que la voy a poner decimal ya que este parámetro inicial es decimal e imprimo arce como segundo parámetro eso quiere decir que este arce va a ser reemplazado por esta variable decimal punto y coma para que no me salgan problemas al momento de la compilación y lo ejecuto y lo ejecuto uish que bailes a ver que es lo que me dice uish muy bruto otra vez y me lo dice de manera pedante me dice que un parámetro pero porque si no lo hemos metido en un parámetro me supe a ser confuso eso ese parámetro esta reservado creo que es para la instancia desde donde se ejecuta el program entonces pues ahí no tiene ningún significado si se levanta listo vamos a imprimir entonces que es lo que hay realmente en ese parámetro que acabamos de escribir entonces print efe también podemos hacerlo decimal y acá imprimo el apuntador de arceb en la posición 0 y ya debería funcionar vamos a ver quien sabe que será sea ese 46 creo que eso es un char vamos a imprimirlo como char a ver que pasa entonces para char simplemente le cambiamos acá la d por una c y recompilamos ah es un punto la asignación de un punto probablemente porque lo ejecuté con el punto esperemos que sea algo así listo vamos a introducirle más parámetros voy a introducir por ejemplo el parámetro enteros no sé enteros una a y un 1 y quiero que me los imprima en terminal ahí ya me reconoció que introduje dos parámetros más de lo que había y el primer parámetro es un punto pero quiero imprimir dos otros pues acá puedo copiar estas líneas las pego y simplemente le cambio acá por el 1 por el 2 y espero que me los imprima correcto pero voy a hacer algo más vamos a topearlo como siempre acá pongámosle abc 1 2 3 y 1 pero me sigue imprimiendo la ¿cierto? entonces ya sirve para mi mierda entonces ahí no puedo hacer más porque hasta ese momento C así purito como está no tiene el soporte para strings que sería un conjunto de charas hasta ese momento esto quiere decir que me toca agregar otra biblioteca para agregarle el soporte a el string include creo que es así no me acuerdo creo que yo lo lo sé por acá en string.h y no puedo utilizar el arcb directamente sino que me toca hacer un paso de variables entonces acá defino una variable chart o bueno un arreglo de charts de longitud 30 podría poner exactamente el valor que ingreso pero pues el autocompleza el resto de valores con cero sin problema y acá utilizo la función string copy del arc1 que es el que posee ese marguero a la variable file name quiere decir que cuando vaya a imprimir acá en vez de imprimir el argumento 1 voy a imprimir el string de file name bueno acá ya sin apuntador file name y listo me acaba de imprimir la cadena de strings pero entonces no lo pude haber hecho si no tuviera esta biblioteca string vamos a hacer otro compilando múltiples archivos fuentes vamos a utilizar una función ahora voy a crear varios archivos fuentes para utilizar un concepto de lo que decíamos nosotros voy a crear una modalidad voy a crear primero uno que se llame hola.ds de español.c de la extensión de c voy a poner include st yo punto h y acá voy a crear la función entonces debería ser se me olvida como se crea esa función voy entonces el tipo de dato voy el nombre hola los parámetros que ingresan y cierro acá y abro la función acá la idea es que entre un carácter o dejémosla así por abajo simplemente printf y acá un hola mundo esa como es void o sea no retorna nada tengo una necesidad y no debería haber problemas y voy a crear otra que se llame main nano main.es.c y acá si voy a hacer ningún include pero voy a establecer int main y voy a utilizar la función hola que fue la que definí en el otro archivo pero entonces como conecto esos dos archivos voy a utilizarlo como si fuera una librería y voy a crear acá include intercomina dobles hola.h y debería funcionar pero antes tengo que hacer el .h pero quiero demostrar que no funciona sin ese header o para que sirve ese header si le digo al gcc que me compile hola.es.c y main.es.c y que me lo saque eso es un parámetro para el output como se va a llamar el ejecutable y acá le voy a llamar programa entonces me dice compilation terminator fatal error hola.h no existe no existe el pichero director quiere decir que me toca hacer una cabecera .h como se hace esa cabecera a mi se me olvida como se hace una cabecera por acá un ejemplo no example gd y acá le voy a llamar hola.es.h lo voy a llamar así y acá debería yo poner la declaración de eso voy hola y vendría a funcionar así si es así si definitivamente si definitivamente definitivamente solo necesita eso ya 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 o sea que no necesita más espera a ver si no 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 hasta acá para cambiar el el include hola.es.h para que no se confunda con el ejemplo anterior y voy a intentar compilar a ver que pasa ahora si lo realizo de manera correcta parece el programa y ahí está mi laguna entonces me tocó hacer una cabecera que me definiera que funciones estaban establecidas y hice un include que me estableciera que este archivo es era el que contenía esa esa que esa esa función entonces hasta ahí pues digamos que bien vamos a ver que más ejemplos tenía que hacer mostrar el procesamiento cuando compilamos el programa el hola.c utilizamos pcc hola.c y vamos a utilizar ahora la opción e la opción e nos dice acá que nos muestra la salida estándar del del preprocesamiento entonces acá yo les dije que ese procesamiento el preprocesamiento lo que hacía era que llamaba por ejemplo la el include y me ponía todo el código que tenía esa biblioteca entonces eso fue lo que acabamos de ver y como vemos esa biblioteca llamada estándar y o quiere un poco no de vainas que sabrá pachito que es si suena feo eso listo y al final me pone las líneas que utilizamos ya acá acá debería haber puesto en algún lado ah miren acá lo que hicimos de hola se acuerdan lo reemplazó con las líneas listo entonces eso como tal es el preprocesamiento en la que sigue es la del código se acuerdan que da preprocesamiento código objeto y luego el enlace enlazamiento entonces ahora vamos a ver el proceso de código objeto con se crea entonces un archivo llamado hola hola podemos abrirlo con less y mirar que tiene eso por dentro creo que me dijo que parece un binario si yo se que es un binario pero quiero verlo igual entonces ahí ya me genero lo que llamamos un bytecode un código es binario pero igual tiene caracteres ASCII que el que? el editor o el visor de archivos de texto intentable entonces ahí vemos hasta un punto text un punto data un punto algo así como lo que veíamos cosas así súper raras dice que el compilador es SSC compilado por redhat comentarios por ahí vemos como unas pseudo funciones algo así y ahí se acabó nuestro bytecode cual sigue? ah bueno y miremos también el código ensamblador sería bueno mirarlo a ver entonces con S mayúscula él debería haber generado algo que se ha ensamblado donde donde? así ahí esta les hola punto S entonces podemos ver el código algo así como lo que hacíamos en está bonito se ve todo chévere cuando lo hace él y no uno ¿cierto? pero por lo visto el código en Assemble no parece muy complejo no parece algo así como lo que nos explicaba Omar el global me definía me hacían saltos supongo que acá debe haber algo que con que conecte con el kernel será que está el 80 dice no está la sección cal que es algo similar que es algo similar cal es una simplificación de la interrupción de 80 ah listo simplificación de la interrupción 80 entonces también pudimos ver el lenguaje ensamblador y listo vamos a ver hay dos cosas que existen en el entorno GNU con Linux que son la inclusión que son las cabeceras y lo otro es la ruta a los archivos de las bibliotecas que hemos visto muchas veces esos lib tanto en el slash lib como en el slash user lib esas libraries o bibliotecas se supone que tienen muchísimas funciones hechas que uno podría utilizar pero no siempre están en el mismo directorio así como vemos acá no me acuerdo acá así como vemos acá todos están en el mismo directorio y por eso las localizan de manera adecuada pero si no están en el mismo directorio bailas entonces vimos que estos include son cabeceras entonces voy a crear una carpeta include y voy a mover la cabecera ahí que era hola.es.h entonces voy a mover ese archivo a la carpeta include entonces acabo de separar entonces todas las las cabeceras van a ir en esta carpeta va a crear otro dir ah bueno si solo lo hago así que pasa con el proceso de compilación este que habíamos hecho vayas no lo encuentro podríamos utilizar entonces la opción eeeh mayúscula para establecer donde está ese esa carpeta sin darle espacio de nada la misma la misma ya lo escogió porque encontró el directorio donde estaba listo pero ahora que pasa si muevo lo otro que era esa biblioteca que cree el hola.es.es.es que contenía una biblioteca de funciones en este caso solo había una que era hola pero podría contener más cosas voy a moverla a una carpeta que se llama entonces voy a hacer un directorio que se llama lib chip y voy a mover ese archivo que se llama Hola .es .es acá hay algo malo esas libraries no deben ser códigos como tal debería ser código que primero lo que va a hacer es realizar el código de este de este archivo voy a hacer el código objeto como era que se hacía un código objeto por acá yo lo puse con el seco entonces voy a hacer el código objeto pero solamente de hola y acá y se me quedó el código que te vamos a ver es el código que te me ve hola punto es punto o el directorio como por la puntuación local punto o no el hola punto era el ejemplo anterior estoy es dividiendo el que tiene muchos archivos como para mostrar la moda la modalidad si intento compilar esto bien pero si intento compilar el que era completo del men en general sí porque le dije acá ahora sí entonces me dice impunso el mail un definite referencia tu hola entonces otra vez entonces con la opción guión l de library voy a decirle dónde están esos están en lib pero me dice igual no la encuentro y yo digo pero como así si ahí está y seguí buscando entonces con guión l le digo el nombre de la librería que tiene que incluir en este caso debería incluir la que se llama hola punto es pero me dice güey no puedo encontrar esa pero entonces como otra vez y me comencé a asientar resulta que solamente ese ese código objeto que veíamos no era suficiente porque no era suficiente debía realizarse un punto son creo que ustedes han visto muchas veces esos puntos son en el sistema operativo que son bibliotecas que son código objeto pero están mejor referenciadas qué quiere decir eso que se pueden utilizar en otros proyectos el punto o como tal no tanto tiene que estar en mi utiliza otras características avanzadas eso quiere decir que al momento de compilar ese ese o voy a utilizar esto entonces entro dentro de la biblioteca dentro de la carpeta de bibliotecas y acá voy a utilizar ese ese con la opción ser que es eso pues se invita como ser y el archivo se va a llamar live debe comenzar con esa notación si no no funciona live hola punto es y debe terminar con puntos o sea realmente lo que persistió nuestro nombre original está dentro de la palabra list y el nuestro punto son y aparte le vamos a indicar el que el código objeto que habíamos dicho que era hola punto es punto y acá nos salió otro error otra vez entonces nos dice o nos recomienda no puede ser el rodata que es como uno de los vehículos que tiene por allá de la compilación no puede ser utilizado cuando se hacen ser obje entonces recompile lo con la opción fp y yo escucho fp entonces cuando recompile otra vez el código objeto debería ponerle esa anotación donde compilé yo ese código objeto bueno vamos a hacer entonces gcc el código puente era hola punto es punto c como se compilaba código objeto con .c y aparte debería poner la opción fp y aparte debería poner la opción fp ahí me debería haber hecho algo vamos a ver será que sí listo ahí entonces me creo esa biblioteca pues ahora sí cuando compile el programa general podría utilizar el directorio lib como proveedor de bibliotecas y la opción de un l para buscar la biblioteca hola punto es y ahí me habrá compilado el programa de manera correcta ¿no es hola? no porque si lo está buscando bien pero no es en la librería no hay de colocar hola punto es punto c no porque mire que si me lo está localizando bien no porque mire que si me lo está localizando bien a ver o sea si me lo está completando bien el nombre el nombre que le pusimos fue lib hola punto es y terminó punto c yo creo o probablemente creo que al momento de la compilación me faltó especificarle donde estaban las cabeceras a ver va a volver a hacer el se ve lib hola ahora sí voy a mirar a ver si dijo el que no me lo creo ahí está m dijo la y acá voy a recompilar esto ah me pidió compilarlo con este twitter para ver jajaja 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 Apera que así lo compre el código de Pepit, porque me dice que no. Hola, compre el código de Pepit. Bueno, vamos a ver qué pasó. Ahora qué pasa con eso. A ver, vamos a compilar otra vez, a ver qué fue lo que pasó. Entonces, que si se, main.s.bo, ponemos acá el .programa, en el .includes, .libraries, hola.es, y acá, ponemos la opción wo. Dice que no lo encuentra. A ver, hola.es.h. Cd.includes, hola.es.h. Con el .includes. va a recopilar el share, a ver que es la librería compartida, a ver que fue lo que pasó entonces voy a entrar al link y voy a recopilar esto entonces voy a mover el código de hola.dx.c, lo voy a mover al link, voy a entrar al link, voy a eliminar el código objeto y voy a eliminar la librería solo me quedaría esto, listo, entonces vuelvo intento compilar, pero para crear el link de la biblioteca por eso vamos a ver, acá hay un comando, wall, share, fp, you know, all about those, a y directamente desde el código enc, vamos a ver, ahí me lo creo voy a recopilar todo de alguna cosa listo, aquí como tal entonces tengo todo un poquito más inicial cd include tiene la cabecera en lib, tengo el código fuente entonces rn.dx.so y vamos a ver, voy a compilar entonces el share así tal cual lo dice, lo dice por acá entonces tengo que hacer el código ah pero entonces tengo que hacer primero el código que quiero entonces fsc hola.dx.c esto esto ya lo habíamos hecho al hacer esto me va a decir que falta la opción fp entonces acá falta fp fp listo y al recompilar este share vamos a ver vamos a ver el s listo ahora sí vamos a intentar compilar este fcc main me va a decir que no existe hola entonces le especifico ehh donde están los includes entonces y includes me va a decir que no existe la función hola entonces le especifico donde están las librerías y debería haber alguna que si dame click pero si quisiera encontrarla entonces le especifico que se llama hola con suerte listo al hacer esto me va a decir que me ha creado un apuntado que me sigue caminando con dame vamos a utilizar un programa que es bastante bueno a ver para hacerle seguimiento a este tipo de cosas ehh como se llama a ver donde se está por acá este es 3 que traza entonces un punto de vista de que pasa con esto y vamos a mirar un poquito que pasa ehh ah ya ahhh 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 ya se que paso había un ejemplo anterior que estábamos ahora sufriendo por eso había un ejemplo anterior que hice con esa librería lit hola entonces vamos a ver ehh voy a hacer un link ehh 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 hola ahora si voy a intentar ejecutar otra vez el a.out ahora si listo por fin al hacer el trazo entonces ehh ehh el comando tan útil no? no me había dado cuenta de saber que era lo que pasaba que había hecho un ejemplo anterior y no recordaba que había hecho un enlace simbólico bueno entonces acá nos sale un error de error while loading shared libraries flip hola entonces punto solve que no se puede abrir el archivo en el que el objeto compartido y pues como tal si no existe pues no lo puede hacer entonces él lo busca en estas publicaciones lo busca en bin lt en bin no se que nfc y así lo va buscando en cantidad de bibliotecas resulta y pasa que podríamos hacer un enlace simbólico de esa librería acá entonces voy a revisar en que directorio está cwc programace y voy a hacer un enlace simbólico dentro de esta ubicación usrblips64 entonces acá le voy a hacer un lm-s de esta ubicación flip y el archivo se llama flip hola usrblips64 listo al hacer esto vamos a ver como que funcionó bien ahora sí simplemente voy a ejecutar el archivo con la mute listo funcionó eso era todo lo que le faltaba esto como vemos a veces el problema de las librerías compartidas es que no se le puede realizar una muy buena localización de donde están ubicadas o si de pronto agregamos esa a nuestro proyecto corremos con el riesgo de que al ser compilado en otro sistema nos presente problemas por versiones o cosas por el estilo por una versión por ejemplo nos aparecía esto segmentation pole chord que la verdad no nos da nada de información por suerte para nosotros existe este comando s3 con esta opción y open que nos mostró más o menos uy donde fue que falló si acá se dan cuenta a lo último eh por lo general buscaba en jip64 hola y acá lo encontró pero generó eh un un que un problema al abrir esa ubicación mmm desgraciadamente no alcanzó a mostrar cual fue el archivo que abrió pero por suerte y para nosotros pues yo sabía dónde estaba ese archivo y pues lo encontramos otra forma que pudimos haber hecho fue update db que eso se hace con permiso de administrador y luego al hacer locate del archivo glip hola .es.so nos vamos a dar cuenta en dónde habían otros como se dan cuenta acá yo había hecho otro ejemplo y ese era el que había hecho el enlace simbólico pero acá eh no había problemas con esto pues porque este era como tal el que estaba realizando para este programa ehm que más sigue de la charla pues como tal eh eso era lo único acá de pronto en este documento falta lo de hacer el enlace simbólico de esa biblioteca y tal vez eh de cómo encontramos el error o sea el comando para trazar la la ruta donde está el el comando es 3.0 y todo donde está y eso sí con permiso de usuario normal eh el programa listo y pongo acá un comentario para encontrar problemas de eh share live listo de bibliotecas compartidas esto ha sido todo por hoy espero que les haya servido cualquier duda en que tus comentarios me la dicen acá habían otros ejemplos pero creo que pues es suficiente por hoy eh falta mucho el lenguaje ese es un lenguaje bastante amplio como se dan cuenta acá esto de los tipos de datos ni lo toqué ni los apuntadores ni de los ni de las uniones ni de las uniones pero pues eh por lo menos alcanzamos a ver un poco de cómo se trabajan los programas en neopolinos espero que esté bien y tengan un buen día hasta pronto todo 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 todo